¿Estás contento, gatito? Eh, sí, sí. Ay, dígalo de nuevo, doctor. Por favor, para que no queden dudas. Que sí, que su señora está embarazada de dos meses y medio, señora. ¡Ay! ¡Escuchaste! ¡Escuchaste! ¿Qué le miras a ella? ¿Qué? ¡Mírame a mí! ¡A mí! Soy yo la que te va a dar un bebito. ¡No la mires a ella! ¡Por favor! ¡Qué alegría! ¿Estás contento? Sí, claro. ¡Qué bueno! Bien, bien. ¿Cómo entró el gileste por un tubo entró? ¿Juané? ¿Qué estabas diciendo vos recién? Nada, no. No, no. Algo decía de que yo mentía. ¿Cómo era? Me equivoqué. Ay, te equivocaste. Qué loco, te vivís equivocando. Y siempre en los peores momentos, en los peores lugares. Como por ejemplo ahora, que es una situación íntima de una pareja que va a tener un bebé. Gatito, le decís que se vaya. Me parece que es un momento donde tenemos que estar solos, ¿no? Eh, tienen razón. Yo mejor me voy yendo. Pensándolo bien, mejor me quedo por si necesitan preguntarme algo. Disculpen. Eso, eso, dale. Retírate antes de que me vean. Ay, pará, 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 pará. Vení. Vení, Juani. No me haces un favor. Sacame una foto con el celu. Que quiero dejar este momento guardado para siempre en nuestros corazones. Porque es la primera vez donde nos sacamos una foto como una familia. Sonreí, gatito. Sonreí.